Bueno, en este video vamos a ver un aplicativo creado en Excel, precisamente con Visual Basic for Applications que nos permite calcular el mínimo como un múltiplo de dos números. Abrimos aquí la carpeta, damos clic en este proyecto en el número 8 y como es un libro habilitado para macros, le damos clic en opciones y confiamos en el contenido. Clic en opciones, habilitar este contenido y nos va a pedir los números. Por ejemplo, si le damos aquí clic en procesar no va a dar ninguna respuesta. Debemos introducir los números, por ejemplo el 2 y el 3, le damos clic en procesar, su mínimo como un múltiplo sería 6. Damos clic en aceptar, vamos a poner ahora por ejemplo el 5 y el 3, damos clic en procesar y el mínimo como un múltiplo de dichos números es 15, damos clic en aceptar, pongamos dos números más grandes, 1001 y el número 999, damos clic en procesar y obtenemos el mínimo como un múltiplo de 1001 y 999. Vamos a proceder con otro número, por ejemplo 345 y el número 123, damos clic en procesar y obtenemos que el mínimo como un múltiplo de 123 y 345 es el que tenemos por pantalla, 14145. Podemos dar clic en limpiar para volver a tener los campos dispuestos a recibir nuestra información. Voy a cerrar aquí, voy a dar clic en programador, visual basic, le voy a mostrar el formulario, el formulario es este, un label, label 1, label 2, textbox 1, textbox 2, el procesar, de common button y el otro botón de procesar que se llama limpiar. Aquí si le damos clic en procesar nos muestra lo que está haciendo, lo que está haciendo la macro tal cual como lo ven en pantalla. Y bueno, este ha sido el código, pueden revisarlo tal cual, lo he dejado para que puedan tomar una fotografía, le doy clic en play, le vamos a ingresar a otros dos números, 67 y 16, damos clic en procesar y obtenemos que el mínimo como un múltiplo de 67 y 16 es 1072. Bueno caballeros y damas, esto ha sido todo, estoy atento de sus comentarios, muchos éxitos y gracias por suscribirse a nuestro canal y por estar atento de todas las novedades. Hasta pronto.